Hola, bienvenidos a Hormiga TV, les saluda soy la Rincón y les cuento que la reconocida firma de periféricos para juegos Razer mostró lo que serían sus primeras gafas inteligentes, un dispositivo con lentes polarizadas que permite escuchar música vía bluetooth. Las Smart Glasses de Razer están diseñadas con una batería que proporciona autonomía de 5 horas, patas duraderas y flexibles para doblarse y guardarse con facilidad, además de controles de música y llamadas. Las Razer Anzu pesan menos de 50 gramos y lucen como unas gafas comunes de patas gruesas. Estarán disponibles para iOS y Android en modelos rectangular y redondo a partir de $250. Con redacción propia yo me despido, pero antes me gustaría invitarlos a que nos siguieran en todas nuestras redes sociales. Estamos en YouTube y Facebook Watch como Hormiga TV, en Twitter e Instagram como Hormiga Digital y en SoundCloud y Spotify como Hormiga Radio. Gracias por su atención, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.